Camila Bordonaba Roldán nació el 4 de septiembre de 1984 en El Palomar, Buenos Aires. Es hija de los dueños de un supermercado, Juan Carlos Bordonaba y Nora Roldán y tiene dos hermanos mayores Melina y Rodrigo. Camila es madrina de Aurora, la hija de su compañero de Erregué y Felipe Colombo. ¿Quién es el mejor amigo de Camila?